Tanto anduve de las flores hasta que por fin la lleve Pero a verla tan bonita yo con ella me quedé Tala la la, lo la la, bailo la la Pero a verla tan bonita yo con ella me quedé Rosa te puso tu madre para ser más desgraciada Y yo no hay luz en el mundo que no muera de sojada Tala la la, lo la la, bailo la la Y yo no hay luz en el mundo que no muera de sojada Caramba y negra son verdad, yo si te quiero son verdad Eres mi vida son verdad y mi consuelo son verdad Caramba y negra son verdad, yo si te adoro son verdad Eres mi vida son verdad y mi tesoro son verdad Caramba y negra son verdad, yo si te quiero son verdad Eres mi vida son verdad y mi consuelo son verdad Caramba y negra son verdad, yo si te adoro son verdad Eres mi vida son verdad y mi tesoro son verdad Fanda Fandisimo 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 Gracias.